Los casos de extorsión que se han registrado en los últimos días en Bolívar están relacionados con jóvenes que luego de tener relaciones sexuales y tomarse fotografías íntimas, extorsionan a su pareja bajo la amenaza de publicarlas si no se les entrega cierta suma de dinero. El modus operandi es el mismo, citan a su excompañera sentimental en centros comerciales para hacer el intercambio del dinero por las fotografías. En dos de los cinco casos que se han registrado este año, las víctimas han recorrido a las autoridades que con cámaras ocultas han logrado capturar a los extorsionistas. Exigía la suma de 500 mil pesos a una joven por no publicar fotografías íntimas de su cuerpo, al igual que pretendía tener relaciones sexuales con ella. El año pasado se reportaron 62 casos bajo la misma modalidad.